Aquella sirena apocalíptica solo indicaba el fin de la córdura. En 1999, Silent Hill llenó de terror nuestros tiernos corazones con aquella atmósfera tan opresiva, y a su vez, la melancolía calaba gracias a la mano del diseño artístico y de su increíble banda sonora compuesta por el maestro Akira Yamaoka, que nos haría trasladarnos a un mundo onírico de horror sin igual. En aquel terrible lugar llamado Silent Hill conocíamos a la hija de Harry, Cheryl, una pequeña niña que se perdía por la densa niebla que sumergía el pueblo en una ensoñación eterna. No volveríamos a ver a Cheryl hasta su tercera entrega en el año 2003, cobrando el máximo protagonismo. Todos los amantes de Silent Hill esperamos su vuelta con ansia, tal vez una de las sagas más olvidadas por la vieja Konami. Pero los fans de Dead by Daylight y Silent Hill estamos de enhorabuena. El nuevo DLC para celebrar su cuarto aniversario nos trae Silent Hill de vuelta. Para los que no sois fans de Dead by Daylight, deciros que nadie pierde la esperanza. Que este paso de Konami con DVD no signifique que no se esté trabajando en un nuevo título de la saga, sino que sea un aperitivo para la gran venida de nuestro amado título. Os haré un pequeño resumen de lo hablado en el directo de la celebración del cuarto aniversario de Dead by Daylight, hablando de sus novedades y luego detallaremos perks y mecánicas jugables de ambos protagonistas. También visitaremos la escuela. Como más importante es añadir el apoyo constante por parte de los devs y la comunidad en todos estos años. Un juego que mucha gente dio por muerto y que está más vivo que nunca. Los números de jugadores crece de forma exponencial y el contenido no cesa en crecimiento. Se nos muestra un rework en el que se está trabajando. Mejoras gráficas que los que estéis acostumbrados a vagar horas incontables por sus páramos, agradeceremos y demuestra la vitalidad del programa. ¡Gracias! Una de las cosas más solicitadas es el crossplay, algo de lo que los devs ya estaban trabajando para implementar este mismo año para que todos los juegos, a excepción del móvil, estén interconectados para una mayor afluencia y reducir los tiempos de espera que en algunas franjas horarias y dependiendo del rol que quieras desempeñar, podían llegar a los 4 o 5 minutos. De nuevo, escuchando a los jugadores, luchan por mejorar los servicios dedicados que fueron implementados recientemente y en algunos momentos se sufren de lagueos puntuales. Uno de los puntos a tratar en la conferencia nos presentan el resultado de concursos de skins, mostrando las ganadoras del mismo con la fortuna de contar con una española dentro de las mismas. Entrando en materia, vamos a leer las perks de cada uno de los nuevos protagonistas para hacernos una idea de las nuevas posibilidades que se abren ante nosotros. El Hedor Cheryl Mason, anteriormente conocida como Heather, era una joven impulsiva y cariñosa que intentaba reconstruir su vida tras la trágica muerte de su padre adoptivo, Harry Mason. Aunque se había liberado de la secta religiosa que le había perseguido desde su nacimiento, la muerte de su padre le seguía consumiendo. Una oscuridad la atormentaba cada noche en forma de pesadillas abominables. Para aliviar su conciencia, se presentó como voluntaria en un centro de intervención para jóvenes con problemas. Tres meses más tarde, bordó la formación y podía atender la línea telefónica de emergencias sin supervisión. Pero nada podría haberla preparado para su primera llamada. Solo se oía estática. El aire se espesó con vapores oscuros que se elevaban desde el suelo. Y de repente, llegó a sus oídos una voz de mujer. Una voz que creyó que no volvería a escuchar de nuevo. ¿Por qué te aferras a este mundo corrupto? ¿Sabes que solo Dios puede salvarnos? No podía ser ella. Claudia estaba muerta. De repente, el mundo empezó a dar vueltas y cayó de rodillas mareada. La garganta se le llenó de bilis caliente y vomitó sangre tibia en el suelo. Después, el mundo dejó de girar tan rápidamente como había empezado. Cheryl miró hacia arriba y vio que estaba en otro lugar. Un lugar frío y lleno de desesperanza. Salvaguarda de alma. Superar las enormes penalidades a las que te has tenido que enfrentar te ha hecho más fuerte. Se te aplica el efecto de estado resistencia durante cuatro segundos después de que te curen o de haberte recuperado tras estar agonizante. Mientras te afecte un maleficio, puedes recuperarte por completo del estado agonizante. Pacto de sangre. Es como si una parte latente de ti hubiera despertado. Sientes que puedes buscar ayuda más allá de tu propio ser. Cuando la obsesión o tú estáis heridos, ella ve tu aura y tú la suya. Después de curar a la obsesión o de que ella te cure a ti, se os aplica a ambos el efecto de estado celeridad durante cuatro segundos. Reduce la posibilidad de ser la obsesión. Si eres la obsesión, esta habilidad se desactiva. Supresión de alianza. Te has acostumbrado a que te persiguen las fuerzas malignas y has empezado a usarla a tu favor. Supresión de alianza se activa tras reparar generadores durante un total de 80 segundos. Al reparar un generador mientras la habilidad esté activa, pulsa el botón de habilidad activa para invocar a lente y bloquear el generador durante 30 segundos. La habilidad se desactiva. Los generadores afectados brillarán con un aura blanca que se mostrará a todos los supervivientes. Como veis, las habilidades de Sheryl Mason, bueno, pues no son muy allá, la verdad. La única que cabe destacar, tal vez sería su presión de alianza, que sería para combatir, más o menos, el pim pam pum que tienen los enemigos. El verdugo. Pirámide Cabeza es un verdugo sádico y despiadado que está obsesionado con castigar a la gente a través del dolor. Pertrecho con un casco de metal en la cabeza y una espada descomunal a la espalda, acechaba entre los pasillos infernales de Silent Hill, comprometido con un deber que nadie llegaba a entender del todo. Hasta los monstruos huían nada más verlo para buscar cobijo entre las sombras. Y aquellos que se cruzaban en su camino caían víctimas de actos de agresividad descontrolada. Cuando cumplió con su cometido y se dejó de necesitar su presencia, se preparó para el largo descanso. Pero sus habilidades se requieren en otro lugar. La niebla que lo rodeaba era distinta a la de Silent Hill, como si cada mota contuviese los nervios de una criatura, retorciéndose y buscándolo. En aquel momento se selló un acuerdo tácito. La nube ondulada era una invitación al deber y al sadismo. Y Pirámide Cabeza, adentrándose en la niebla, aceptó su obligación una vez más. Imposición de penitencia Quienes se interpongan en el camino del deber sufrirán una dura sentencia. Los supervivientes que reciben un golpe por protección sufren el efecto de estado desesperanza durante 20 segundos. Rastro de tormento Tras golpear un generador se te aplica el efecto indetectable durante 15 segundos. Durante este tiempo, los supervivientes podrán ver el aura del generador. Este efecto solo se puede activar una vez cada 120 segundos. Vínculo mortal Aquellos cuyas vidas se entrelazan en la oscuridad están destinados a sufrir juntos. Cuando un superviviente cura un estado de salud a otro, al menos 32 metros del asesino, el superviviente que esté realizando la curación gritará, revelará su ubicación y activará vínculo mortal durante los siguientes 45 segundos. Durante ese tiempo, el superviviente sufrirá el efecto de estado inconsciencia cuando esté a más de 16 metros del superviviente al que ha curado. Como veis, el paquete de habilidades de Pyramid Head es bastante completo. Tanto se puede poner de una forma como ninja en estos momentos con rastro de tormento y puede pegar bastantes sustos. Además de la imposición de penitencia que realmente va a ocasionar estragos y encima tiene lo de vínculo mortal que realmente puede subyugar bastante. Pero vamos a ver el poder. El poder que tiene Pyramid Head, que es una barbaridad. Y se llaman Ritos de Sentencia. Abre las puertas del sufrimiento y recibe tu sentencia. El cuchillo grande divide el suelo y da lugar a una construcción infernal que propaga el sufrimiento por todas las inmediaciones. Ritos de Sentencia. Mantén pulsado el botón de poder para activarla. Una vez activada, muévete en cualquier dirección para crear un rastro en el suelo. Suelta el botón para terminar. Los supervivientes que caminen o corran por el rastro activarán Instinto Asesino y sufrirán tormento. El verdugo puede enviar a los supervivientes afectados por tormento a una jaula de expiación cuando estén agonizantes. Ataque especial. Castigo de los condenados. Pulsa el botón de ataque mientras Ritos de Sentencia esté activo para utilizar castigo de los condenados. Esta habilidad libera una onda de fuerza delante del verdugo que daña a los supervivientes que se crucen en su camino. También debo añadir que puede atravesar paredes, con lo cual es bastante tocho. Habilidad especial. Jaula de expiación. Pulsa el botón de habilidad activa mientras te encuentras sobre un superviviente agonizante afectado por el tormento para enviarlo a una jaula de expiación. Puedes sacrificar para el ente a los supervivientes que se encuentran en una jaula de expiación, como si estuvieran en un gancho. Durante la segunda fase del ritual de invocación estarán obligados a completar pruebas de habilidad para contener al ente. Si un superviviente es rescatado o rescata a otro de una jaula de expiación, dejará de sufrir tormento. Habilidad especial. Sentencia definitiva. Pulsa el botón de habilidad activa mientras te encuentres sobre un superviviente agonizante, afectado por tormento y que haya alcanzado la fase de pugna colgada de un gancho o de una jaula. El verdugo utilizará sentencia definitiva para ejecutar al superviviente. Como veis es una especie de mini mori para lo que iba a ser el tercer gancho o la tercera jaula y directamente te pueden ejecutar. Piramid Head es bastante, bastante, bastante over. Yo creo que al final acabará nerfeado, pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. Como veis tiene un mini mori, tiene una habilidad de área, encima te puede estar infectando todo el rato, te puede seguir el rastro. Gracias a eso también, encima de todo esto, solamente se puede quitar si sacas a alguien de la jaula. Por lo tanto, por todo lo demás, lo tienes perenne durante casi toda la partida. Y al tenerlo perenne, pues te puede enviar a la jaula en cualquier momento. Así que es algo bastante, bastante complejo. En definitiva, nos han sorprendido, ya que la mayoría habíamos caído con el rollo de que sería Candyman. Pero nos han sorprendido para bien. Creo que ha sido muy acertada esta nueva incorporación. Y si bien es cierto que nuestro amado, amo del sado, Piramid Head, me da la impresión de tener un abanico de posibilidades atroz contra los supervivientes, queda mucho camino por recorrer. Recordad que quedan tres semanas de beta donde los devs estarán escuchando nuestras opiniones sobre el mismo y se está a tiempo de rectificar y cambiar ciertas cosas. Así que es pronto para hablar. Y mi opinión se basa en la primera noche en la que se estrenó la beta. Queda mucho que recorrer por el camino. Pero tenemos criaturas hermosas al acecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquella sirena apocalíptica solo indicaba el fin de la cordura.